No me gusta cuando ríen, no me gusta cuando cantan No me gusta que disfruten cuando bailan Porque se ponen más lindas y yo me pongo más fea Y por ser tan bruja y mala, te arrugamos que cualquiera Soy una dama atractiva, pero el médico te inspira Espejito, espejito, ay qué rostro tan bonito Espejito, espejito, ese rostro de quién es Ni cualquiera menos tuyo y por ser tan bruja y mala Esa cara de malvada es la que te mereces Mala, malvada será Mala, malvada será Minha vingança será dura, conhecerá a tortura Não tem doces e a casa sempre é escura Eu já tenho dominadas e agora me sinto fera E por ser tan bruja y mala, se arruga más que una vela Soy una dama atraente, pero el médico te instira Espejito, 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 ese rostro de quién es Espejito, espejito, ay qué rostro tan bonito Espejito, espejito, ese rostro de quién es De cualquiera menos fruto y por ser tan bruja y mala Esa cara de malvada es la que te mereces Espejito, 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 Gracias por ver el video.